Bien, bien, la verdad que bien contento por el hecho de tener la oportunidad de poder jugar mi primer partido, así que bueno, obviamente que esto recién arranca, hay que mejorar y seguir trabajando para llegar de la mejor manera al partido importante que fue con Morelia. No, bueno, es lindo, es lindo por el hecho de poder uno aportar un granito de arena para que el equipo pueda ganar, así que la verdad que contento por eso y bueno, como dije recién, todavía hay que seguir trabajando para llegar de la mejor manera al partido importante y de cara al torneo que va a ser muy complicado y bueno, hay que encararlo de la mejor manera y estando al 100%. No, la verdad que bueno, que es un esquema muy bueno, muy ofensivo que intentamos siempre constantemente atacar, así que la verdad que ayer por ahí el partido se hizo muy complicado, pero fuimos muy inteligentes al jugarlo y lo pudimos sacar adelante. La verdad que estos dos amistosos están siendo muy positivos, así que hay que seguir por este mismo camino, seguir trabajando para, como dije recién, para llegar bien de cara al partido que viene, que es el 15 con Morelia.